Los diputados piden independencia en el perfil del nuevo procurador de la nación para continuar con las investigaciones de alto perfil. A pocas semanas de conocer el nombre del reemplazo de Kenia Porcel, a la Asamblea Nacional no llega a la lista de nombres de los llamados ungidos por el Ejecutivo. Yo como diputado independiente lo que busco en un procurador, primero que todo es valentía y coraje y transparencia. Un procurador que no tenga miedo a investigar desde las empresas más grandes y corruptas que hay en el mundo hasta expresidentes o ex magistrados o quien sea que hay que investigar. Hay una persona que no tenga vínculos con la política actual. La bancada del Partido Revolucionario Democrático, que posee la mayoría de las curules en el Parlamento, se reunirá en los próximos días para ajustar su línea, donde no descarta enviar recomendaciones al mandatario. Ojalá que sea una figura neutral, ecuánime y sumamente capaz que rompa el paradigma de justicia selectiva que implementó y desarrolló Juan Carlos Varela con Kenia Porcel de la mano. Debe tener ese perfil de jugar un rol de balance para administrar justicia. Tras la renuncia de Porcel, la diputada Kaira Harding presentará la eliminación del fiscal superior especial aprobado en la primera legislatura para las reformas constitucionales. En este quinquenio, el presidente Laurentino Cortizo tendrá como reto cambiar el rumbo de la justicia cuestionada con la designación de seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador de la Nación. Félix Antonio Chávez, Econews.